Bien, vamos a seguir con el caso o el ejercicio 55 del álgebra de Valdón. Que hay 39 ejercicios, vamos a empezar con los primeros 6, así que acompáñame, por favor, vamos a ir paso a paso. Y vamos a ir trabajando, siempre dividiendo el primer término entre el primer término del otro polinomio. Comenzamos. A la cuarta entre A al cuadrado es A al cuadrado. A al cuadrado por 1 es A al cuadrado, entonces lo ubicamos acá. Más por más da más, aquí va a ser menos. A al cuadrado por A es A al cubo. Entonces, más por más da más va a ser menos. A al cuadrado por A al cuadrado es A a la cuarta y luego el signo contrario eliminamos. Ahora vamos a realizar esta operación. Aquí me quedaría menos 2A al cuadrado. Menos A al cubo entre A al cuadrado es menos A. Entonces, menos A por 1 es menos A, ¿verdad? Pero va a ser más A, signo contrario. Menos por más da menos, aquí va a ser más A por A es A al cuadrado. Y acá me sería A al cubo, signo contrario. Eliminamos y aquí me queda menos A al cuadrado y acá me quedaría menos A y bajamos el menos 1. Entonces, menos A al cuadrado entre A al cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 1 es menos 1 y sería más 1. Acá sería menos A, sería más A y aquí sería más A al cuadrado. ¿Ok? Queda eliminado el residuo y esta es la respuesta. Vamos a continuar. X al cubo entre X al cuadrado es X al cubo. 5X al cubo me quedaría acá. 5X al cubo más por más da más va a ser menos. Acá sería menos 2X a la cuarta. Va a ser más 2X a la cuarta. Y aquí va a ser X a la quinta con signo contrario. Vale, eliminamos. Bueno, me queda esto, ¿verdad? Entonces, 2X a la cuarta entre X al cuadrado me quedaría más 2X al cuadrado. 2X al cuadrado por 5 serían 10X al cuadrado. 10X al cuadrado más por más da más va a ser menos. Aquí sería menos 4X al cubo. Sería más 4X al cubo acá. Y acá pues sería, ¿verdad? 2X a la cuarta con signo contrario. Eliminamos. Y vemos acá me queda menos X al cubo. Y acá sería más 2X al cuadrado. Y bajamos en menos 5X. Menos X al cubo entre X al cuadrado sería menos X, ¿verdad? Menos X por 5 es 5X. Ya con signo contrario quedaría acá menos 2X al cuadrado. Y aquí quedaría más X al cubo. Voy a con el signo contrario y esta es la respuesta. Vamos al siguiente. M a la quinta entre M al cuadrado es M al cubo. M al cubo por menos 8N al cuadrado sería menos 8M al cubo N al cuadrado. Que sería por acá más o menos positivo al signo contrario. M al cubo N al cuadrado. Luego sería menos 2M al cuarta. Sería contrario. M al cuarta N, ¿verdad? Signo contrario. Y luego M a la quinta, signo contrario. Vale. Eliminamos. Aquí me queda menos 3M a la cuarta N. Y acá más 8M al cubo N al cuadrado. Entonces, menos 3M al cuarta N me quedaría menos 3M al cuadrado N. Multiplico menos por menos da más 3 por 8, 24M a la cuarta. 24M a la cuarta. Menos por menos da más. Aquí va a ser menos. Menos por menos da más 3 por 2, 6M al cubo N al cuadrado. Y acá pues quedaría más 3M a la cuarta N, que queda eliminado. Acá, aquí va a ser menos, menos por menos da más, aquí va a ser menos. 8 menos 6 es 2. 2M al cubo N al cuadrado. Luego más 20M al cuadrado N al cubo. Y acá, menos 30M a la cuarta. Vale. Entonces 2. Veamos por acá. Bajo este, bajo este, por acá. 3 por 8 es 24M al cuadrado N. M, perdón, M al cuadrado. Ajá. Ojo con este. 24M al cuadrado N al cubo. Acá tiene que ser. Entonces acá nos equivocamos. Menos 24 tiene que ser acá. Menos 24M. M al cuadrado N al cuadrado N al cubo. Entonces me quedaría. Acá. Menos 4M al cuadrado N al cubo. Luego menos 16M a la cuarta. 2 entre 1 es 2. 2M al cubo entre M al cuadrado es M. N al cuadrado. Vale. Entonces 2 por 8 es 16M. N al cuadrado N al cuadrado. Luego acá este menos por más da menos. Aquí va a ser más. 4M al cuadrado N al cubo. Y acá este por este va a ser esto con el signo contrario. Mira. Nos quedó esta respuesta. Sigamos. X a la cuarta entre X al cuadrado es X al cuadrado. Por menos 1 es menos X al cuadrado. Va a ser más X al cuadrado. Más por menos da menos. Aquí va a ser más X al cubo. Y acá X a la cuarta. Negativo. Entonces acá queda eliminado. Y veamos también. Este queda eliminado. Entonces solo me queda X cubo entre X al cuadrado que sería X. Por menos 1. Veamos. En este caso. Menos X. Acá. Menos X. Va a ser aquí más X. X por X. Más X al cuadrado. Veamos por acá. Aquí tiene que ser más por menos da menos. Va a ser más. Y aquí se elimina. Entonces acá. Bajamos este. Y nos quedaría. Más por menos da menos. X al cuadrado. Sería más X al cuadrado. Y acá sería X al cubo. Con signo contrario. Eliminamos este. Y me queda esto. ¿Verdad? X al cuadrado. Menos X. Menos 1. Entonces acá. X al cuadrado entre X al cuadrado es 1. 1 por menos 1 es menos 1. Más 1. Si no contrario. Sería acá más X. Y aquí sería menos X al cuadrado. Ahí está. Mira. La respuesta. Continuamos. X a la sexta. Entre X a la cuarta. Es X al cuadrado. Por 2. Sería 2X al cuadrado. Entonces 2X al cuadrado. Más por más da más. Va a ser menos. 3X a la cuarta. Sería acá. 3. X a la cuarta. Positivo. Y luego X a la sexta. En negativo. Eliminamos acá. Y me queda este. Menos 2X a la quinta. Menos 2X a la quinta. Entre X a la cuarta. Sería menos 2X. Y aquí sería. 2 por menos 2. 4X. Bueno. Vamos a. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un solo resultado. Acá. Menos 2X a la quinta. Más 3X a la cuarta. Más 6X al cubo. Y acá sería. Menos 9X al cuadrado. Menos 2X. Por 2. Son. Menos 4X. Menos 4X. Aquí sería. Más 4X. Y aquí queda eliminado. Mira. Menos 2X por 3X al cuadrado. Sería 6X al cubo. 6X al cubo. Menos por menos da más. Aquí va a ser menos. Y este queda eliminado. Menos 2X por X a la cuarta. Sería. Menos 2. Pero con el signo contrario. X a la quinta. Y este queda eliminado. Entonces me queda. 3X a la cuarta. Menos 9X al cuadrado. Más 6. 3X a la cuarta. Entre X a la cuarta. Es 3. ¿Verdad? 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9. Con signo contrario. Y 3X a la cuarta. Con signo contrario. Mira. Ok. Y esta es la respuesta. Vamos al número 6. M a la sexta. O. Vamos a ver. El error que cometimos por ahí. Vamos a revisar. En el número 6. Del ejercicio 55. Vale. Vamos acá. El número 6 sería acá. M al cubo. Fíjate bien acá. Aquí nos colocamos. M al cubo. M al cuadrado. Menos 4M. Menos 1. Vale. Ok. Vamos entonces. M a la sexta. Entre M al cubo. Es M al cubo. Por menos 1. Es M al cubo. ¿Verdad? Aquí sería. Más por menos da menos. Aquí va a ser más. M al cubo. Por menos 4M. Sería. Menos 4M a la cuarta. Va a ser. Más 4M a la cuarta. Y queda eliminado. Acá sería. M a la quinta. Más por más da más. Va a ser menos. También queda eliminado. Y también este. Queda eliminado. Ahora. M al cubo. Entre M al cubo. Sería 1. Más 1. 1 por menos 1. Es menos 1. Más por menos da menos. Aquí va a ser más 1. Acá va a ser. Vamos a ver. M al cubo. M al cubo. Vamos a ver acá. Acá. Menos 4M sería acá. Menos 1 por 4M. Más 4M sería acá. Menos 1 por M al cuadrado. Aquí. Menos M al cuadrado. Acá. Y acá sería M al cubo. Más 4M. Más 4M. Más 5M. Más 6M. Más 7M. 2M. Gracias por ver el video